Se hará la inscripción a partir del miércoles 9, a partir de mañana, hasta el 30 de diciembre inclusive. Esta vez con la diferencia a lo que veníamos acostumbrados en años anteriores, se va a manejar todo de manera virtual, vía correo electrónico. ¿Cómo se implementará esto? Bueno, tenemos primeramente un link de consulta con información en la página web del municipio, no en redes, sino en la página web, donde ingresan los chicos, el interesado, hay una solapa que dice Casa de Estudiantes y hay un link que tiene documentación a presentar. Van a consultar esa documentación, la van a juntar, suponemos vía foto, formato PDF, de la forma en que consideren o que se puedan hacer esa documentación, que para no reiterar es más o menos la misma que siempre se pide, fotocopia de DNI, título en trámite, en el caso de este año y los informes de calificaciones o de avances escolares, porque ha sido un año distinto, pero ahí van a encontrar toda la documentación a presentar. Eso lo van a adjuntar a un mail que se centraliza, que es todo a oficina.juventud.gob.ar y lo van a enviar. En el cuerpo del mail lo que pedimos es que consignen cuatro datos fundamentales, nombre y apellido, dirección, esto ahora te lo voy a explicar por qué, es para distinguir si es de ciudad cabecera, 30 de agosto, Beruti o alguno de los parajes rurales del partido, año de egreso y residencia a la que aspira, ya sea Buenos Aires, cualquiera de las dos de La Plata o Trenquelauken. ¿Por qué te digo lo de la, y como fundamental lo de la dirección? Porque generalmente, en situación normal, lo que hacemos en la inscripción es un lugar en Ciudad Cabecera, que acá se inscribe todos los chicos de Trenquelauken, 30 de agosto por su cuenta, Beruti por su cuenta. Como este año lo adaptamos para hacerlo por formato virtual, la idea es que todos los chicos se inscriban a ese mail, que puedan mandar la documentación, que obviamente no se tengan que trasladar a ningún lado, y una vez que concluya el 30 de diciembre, que se cierre, digamos, la inscripción, desde ahí quedan las derivaciones de acá, los centros de referencia para la posterior encuesta socioeconómica, y en el caso de Beruti, de 30 de agosto, las que correspondan son derivados a ello. Lo único que les quedaría, terminado ese proceso, es la coordinación para hacer la entrevista social, que eso, bueno, se hará de manera presencial, pero lo coordinará cada quien con la trabajadora social en el momento de llamada. Todo el proceso previo se va a hacer de esta manera, y bueno, y es de acuerdo a la situación a la que estamos viviendo, y un poco adaptarnos, los chicos manejan con más facilidad este tipo de trámites virtuales, y también el hecho de tener toda la información que tienen que consultar, como otra que quieran saber, en la solapa que te decía, en la página web del municipio. De 9 al 30, inclusive, y bueno, después el proceso habitual, como te decía, encuesta social, y como ya conocemos, se reúne la comisión evaluadora, define ingresantes y suplentes en el caso de que las vacantes no alcancen a toda la necesidad que hay. Lo que sí aclaro, como muchas veces lo hacemos de manera presencial, la inscripción no es garantía de vacante, y en esta situación tampoco es garantía de ingreso. Nosotros también evaluamos a los chicos que están estudiando, que han transitado un año atípico, como también es atípico para aquellos que se inscriben, y por qué digo que va a quedar en suspenso, porque bueno, esto va, digamos, supeditado a lo que puede ocurrir con la presencialidad en el 2021, que bueno, sabemos que es día a día y que se va evaluando en función de la situación sanitaria. De todas maneras, esta inscripción la hacemos igual para que cualquier situación que cambie y demás, el chico que necesite la vacante y que se haya hecho de ella, pueda trasladarse sin ningún inconveniente.